Y a mis tíos también que no los conozco, pero les mando un saludo Un saludo para los tíos desconocidos Un saludo para los tíos desconocidos Pero me visto bien por las dudas que alguien me llame para trabajar Ya no existe más el tiempo y es difícil de organizar Necesito saber cómo te sentís, atrapada en la burbuja social No me empujen más abajo porque más no puedo bajar, oh no Así no juego yo Algo puede salir mal Y luego tú te vas Gen de alcohol, diez mascarillas y comida para llevar No salgo a correr, acá estoy muy bien En la cama al living una vez más Me convenzo que fue el momento para intentar dejar de fumar Mi psicóloga me advierte que eso podría darme más ansiedad No me empujen más abajo porque más no puedo bajar, oh no No me empujen más abajo porque más no puedo bajar, oh no No me empujen más abajo porque más no puedo bajar, oh no Así no puedo yo No me empujen más abajo porque más no puedo bajar, oh no No me empujen más abajo porque más no puedo bajar, oh no Gracias.